Hace casi un año que ya no nos vemos No fue para tanto, eso pienso yo Haber saludado a aquella muchacha Que salió conmigo y que fue mi amor Hace casi un año que ya no nos vemos Lo que son los celos, lo que es el amor Te llamé mil veces para hacer las fases Pero las mil veces tú dijiste no Chocaré de nuevo la misma pared Otra vez de nuevo yo lo intentaré Y si no me escuchas me dices que no Pegaré la vuelta y todo se acabó Chocaré de nuevo la misma pared Hoy saldré a buscarte y no te encontraré Y si tú te niegas me dices que no Pegaré la vuelta y todo se acabó Hace casi un año que ya no nos vemos Lo que son los celos, lo que es el amor Te llamé mil veces para hacer las fases Pero las mil veces tú dijiste no Chocaré de nuevo la misma pared Otra vez de nuevo yo lo intentaré Y si no me escuchas me dices que no Pegaré la vuelta y todo se acabó Chocaré de nuevo la misma pared Hoy saldré a buscarte y no te encontraré Hoy saldré a buscarte y no te encontraré Y si tú te niegas me dices que no Pegaré la vuelta y todo se acabó Chocaré de nuevo la misma pared Hoy saldré a buscarte y no te encontraré 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 Hoy saldré a buscarte y no te encontraré